¡Vamos, mi bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! Escucharé que yo lo que quiero es bailar La verdad no sé cómo es brincar Porque de ti me puedo enamorar Déjame salir en tu marrón Recarte que si solo quieres bailar Suavecito, yo no le puedo enamorar Bailando a la orilla de mi mar Escucharé que yo lo que quiero es bailar Bailar toda la noche Ya no me voy a regresar con tu amor Suavecito, yo no me estoy quemando Suavecito, yo no me voy a regresar con tu amor Bailar toda la noche Ya no me voy a regresar con tu amor Suavecito, yo no me voy a regresar con tu amor Suavecito, yo no me voy a regresar con tu amor Suavecito, yo no me voy a regresar con tu amor Lleva a cualquiera, una noche de almacen, se distingue mucho al lado, y junto a las maneras que me veo, hago señas que están adentro, que están adentro, que están adentro, que están adentro, que están adentro. Lleva a cualquiera, una noche de almacen, se distingue mucho, que están adentro, 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 que están adentro Muchos muchachos no la van a quitar Los amigos van a perder la cabeza Tendremos la cuna, hemos vino y mucha cerveza Tendremos la cuna, hemos vino y mucha cerveza Esta noche estamos de fiesta, vamos a cenar Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Quiero dar a la luz, que un poco soparé En las cañas, vamos a bailar Este ritmo me provoca, a bailar en toca-tocca Yo te pido y tu me pido, a bailar en toca-tocca Este ritmo me provoca, a bailar en toca-tocca Yo te pido y tu me pido, a bailar en toca-tocca ¡Beso! 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 Este ritmo me provoca, a bailar en toca-tocca Yo te pido y tu me pido, a bailar en toca-tocca Este ritmo me provoca, a bailar en toca-tocca Yo te pido y tu me pido, a bailar en toca-tocca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!